El Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia de la Agencia Espacial Europea, ubicado en la Ciudad Politécnica de la Innovación, Parque Científico de la UPV, se ha convertido en centro de referencia a nivel internacional. Cabe recordar que fue en el año 2010 cuando el Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia de la ESA se trasladó de Holanda a la Universitat Politècnica de València para ser gestionado por el Consorcio Espacial Valenciano, entidad pública integrada por la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, la Universitat de València y la propia Universitat Politècnica de València. Es porque ha superado claramente las expectativas iniciales, las ha superado con creces y con unos resultados y pruebas de estrés, porque se ha habido estrés ahí en verano midiendo equipos que se tenían que embarcar en satélite días después. Y lo ha cumplido satisfactoriamente en la laboratoria. Ponemos juntas dos cosas fundamentales. Una, accedemos a las capacidades de la universidad. Y dos, también accedemos a una fuente de cerebros jóvenes para trabajar en la I+.D., lo cual es muy importante para nosotros porque todos nos hacemos viejos. Es bueno estar situados en la universidad. Ha demostrado ser, durante los últimos seis años, una gran idea. El Laboratorio Europeo de Alta Potencia en Radiofrecuencia tiene la misión de comprobar el correcto funcionamiento de los equipos de vuelo de los satélites y las naves espaciales europeas en lo correspondiente a la radiofrecuencia. Por otra parte, además de conceder la calificación oficial de la ESA, asesora a las empresas en el diseño de los componentes espaciales y participa en las Task Force de Solución de Problemas de Satélites en Vuelo, así como en proyectos de investigación y desarrollo punteros. Durante 2015, el laboratorio ha dado servicio a 18 de las más importantes empresas del sector y ha servido de apoyo a programas de la Agencia Espacial Europea tan importantes como Galileo, Biomás o Meteosat, entre otros. Creo que es una cooperación fantástica porque, como he dicho, para nosotros es bueno cooperar con la universidad. Aquí, en Valencia, hemos encontrado una actitud muy proactiva. Recientemente, la Universitat Politècnica de València y la Agencia Espacial Europea han firmado un acuerdo marco de colaboración para la promoción de la cooperación científica y el desarrollo de acciones conjuntas tanto en el ámbito académico como tecnológico. El acuerdo contempla el desarrollar una serie de actividades en Valencia. Puede ser un campus científico con ellos, establecer unos retos para estudiantes planteados por la Agencia Espacial Europea y los ganadores que se desplacen a las sedes que la Agencia Espacial tiene en Europa para hacer una estancia allí con ellos. También ya acuerdos más específicos con investigadores, luego es muy amplio. De esta forma, la Universitat Politècnica de València y la Agencia Espacial Europea refuerzan su colaboración en materia científica y tecnológica.